En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de la lista, y describiremos los pasos para crear un estado de flujos de efectivo. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, claramente estamos hablando del estado de flujos de efectivo. Entonces, no sabemos exactamente por dónde empezar, es posible que sólo queramos definir qué es el estado de flujos de efectivo, cuál es su uso, cómo encaja en los otros estados financieros. Y, por supuesto, el estado de flujos de efectivo va a ser uno de los principales estados financieros, y parte de los estados financieros que son el estado de resultados del balance, el estado de patrimonio, el estado de flujos de efectivo, va a medir el cambio en el efectivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, va a ser un estado de cuenta basado en la actividad que analiza los flujos de efectivo. El efectivo son las entradas y salidas de efectivo durante un período de tiempo. Así que ahora vamos a enumerar los pasos para describir cómo crear el estado de flujos de efectivo. Ahora, si ves esto en un problema de libro, a menudo van a tener, como, una lista de los cuatro pasos, los cinco pasos, los diez pasos para crear un estado de flujos de efectivo. Y eso podría desconcertarnos, porque empezamos a pensar, bueno, tengo que ser muy preciso aquí. Necesito tener exactamente cinco pasos, o cuatro pasos o diez pasos para crear el estado de flujos de efectivo. Pero no dejes que eso te desanime. Básicamente, sólo tenemos que pasar por el proceso del estado de flujos de efectivo. Y los escalones, los escalones que se establezcan, son un poco arbitrarios. Esos son sólo los pasos recomendados para crear el estado de flujo de efectivo. Puede haber más o menos. Podemos dividir los pasos en probablemente cien pasos si quisiéramos, si quisiéramos ser muy detallados en los tipos de pasos que tenemos, o en pasos muy amplios. Así que no te quedes atascado si una pregunta te pide un número específico de pasos, entonces simplemente sigue el proceso. Eso es lo que recomendaría. Entonces, en el estado de caja, estado de flujos de caja, ¿qué vamos a hacer para crearlo? Entonces, por lo general, vamos a tener nuestras herramientas que vamos a necesitar hacer. Así que ese podría ser un primer paso, vamos a juntar lo que necesitamos. Por lo general, vamos a hacer los estados financieros, todos los demás estados financieros antes del estado de flujos de efectivo, incluido el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio. Así que probablemente tendremos, queremos tenerlos listos y preparados, y luego tendremos el estado de resultados que vamos a necesitar. Así que necesitamos el balance, necesitaremos el estado de resultados y cualquier información adicional que necesitemos. Por ejemplo, queremos tener acceso al libro mayor y cosas por el estilo que vamos a necesitar para ciertas cuentas, especialmente relacionadas con las actividades de financiación e inversión. Así que queremos recopilar toda esa información. Eso sería un paso, y luego vamos a revisar y tomar el balance general comparativo y, por lo general, hacer una hoja de trabajo a partir de él. Esa hoja de trabajo estará en el siguiente paso que básicamente tendremos. Tendremos las cuentas del balance general para un periodo, las cuentas del balance general para los próximos periodos, el periodo actual, en comparación con el periodo anterior. Y luego, lo nuevo que haremos en la hoja de trabajo será que vamos a restar esos dos y tener la diferencia. Así que queremos encontrar la diferencia, el cambio en cada cuenta de balance, y podemos formatear eso en diferentes formatos. Recomiendo formatearlo como un tipo de formato de débito y crédito, como un formato de balance de comprobación. Pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer es tomar las cuentas del balance de un periodo, el periodo actual, compararlas con el periodo anterior, observar la diferencia que cambian en cada cuenta del balance. Esa va a ser la herramienta principal que vamos a utilizar para crear el estado de flujos de efectivo. Luego establecería el esquema del estado de flujos de efectivo, que incluirá tres categorías, las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y, por lo general, vamos a tomar nuestra hoja de trabajo, y vamos a revisar todos esos cambios, y tratar de encontrarles un hogar en nuestro estado de flujos de efectivo dentro de las secciones de operación, inversión y financiamiento. El objetivo del estado de flujos de efectivo es encontrar el cambio en el efectivo. Así que eso va a estar en nuestra hoja de trabajo. El cambio en el efectivo es probablemente, ya sabes, el primer lugar donde podemos comenzar y decir, ahí es donde vamos, típicamente. A continuación, revisaremos cada partida de nuestra hoja de trabajo, analizando cada diferencia en cada cuenta de balance general, y tratando de determinar dónde puede caer esa diferencia o lasificarse dentro del estado de flujos de efectivo. En otras palabras, ¿se trata de una actividad de inversión, de una actividad de financiación o de inversión, de inversión operativa o de financiación? Y luego, básicamente, encontraremos un hogar para todas las actividades en nuestro estado de cambio desde nuestra hoja de trabajo hasta el estado de flujos de efectivo. Una vez que hacemos eso, una vez que encontramos un hogar para cada cambio en el estado de flujos de efectivo, debemos vincularnos al cambio en el estado de flujo de efectivo, por lo que debería darnos la información que necesitamos. Ahora vamos a tener que ajustar un poco eso para, por lo general, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Así que vamos a tener que revisar las actividades de financiación y las actividades de inversión y ver si hay que hacer algún cambio, es decir, si compramos algo como equipo o vendimos equipo, o si hay cambios en la cuenta de equipo, vamos a tener que revisar todo el detalle en la cuenta de equipos. ¿Compramos equipo? ¿Vendimos equipos? Y vamos a tener que ajustar esa cuenta para la actividad que sucedió. Así que necesitaremos ese detalle. Tendremos que pasar por allí y encontrar los detalles. Si hay un cambio en algo como un pagaré, o algo en las actividades de financiamiento, vamos a tener que revisar el libro mayor y ver cuáles fueron los cambios reales. ¿Vedimos un nuevo préstamo? ¿Vedimos varios préstamos? ¿Pagamos los préstamos? Y de nuevo, vamos a tener que revisarlos y ver exactamente qué sucedió, hacer los ajustes que tengamos que hacer en el estado de flujos de efectivo. Así que eso va a ser un paso. Allí tendremos. Entonces tendremos el estado de flujo de efectivo debe estar alineado y nuestro cambio en el estado de flujos de efectivo es realmente lo que estamos buscando, pero no es el resultado final del estado de flujos de efectivo. El cambio en el flujo de efectivo, la actividad que ocurrió a lo largo del tiempo es lo que los componentes principales de la financiación operativa y la inversión, están orientados a mostrarnos. Pero queremos que el resultado final sea acabar con el dinero en efectivo. Entonces, una vez que encontramos el cambio en los flujos de efectivo que se relaciona con nuestra hoja de trabajo, vamos a agregarle el saldo inicial de efectivo, que obtendríamos del balance general del periodo de tiempo anterior. Y eso nos dará el saldo final en efectivo, que es la cantidad reportada en el balance general. Entonces podemos comprobar que el balance, la cuenta en el balance general se relaciona con el estado de flujos de efectivo, la línea de fondo, el número de línea de fondo. Así que esos dos deberían coincidir. Así que queremos comprobar que esos dos elementos coinciden. Una vez que hemos creado el estado de flujos de efectivo, queremos revisar y ver si también hay elementos no monetarios, de modo que tendríamos una nota para el estado de flujos de efectivo y reportar elementos no monetarios. Y esas serían cosas como si compráramos el equipo y lo financiáramos, o algo así. Queremos asegurarnos de que tenemos las notas de las partidas no monetarias relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Yo.